¿Qué se sienta? Se cae por los micrófonos. Buah. Buenas noches, estimadísimos periodistas. Muchas gracias por la espera. Estábamos esperando que hubiera comunicados oficiales, más avanzados, pero tampoco los podemos tener así. En esta espera, sin algunas palabras. Las primeras palabras es el reconocimiento a los dos candidatos que están encabezando esta contienda por la Jefatura de Gobierno. Reconocimiento que Mauricio Macri está encabezando y Daniel Filmus lo sigue en el segundo lugar. Y todo indica, a pesar de que no hay cómputos definitivos, que nosotros estamos ocupando el tercer lugar. Les voy a dar algunas conclusiones. Por cierto, esta elección se polarizó de una manera extrema. Proyecto Sur enfrentó al aparato y la fuerza de dos gobiernos. Y ustedes saben que así nos plantamos en la elección. Visualizamos allí a las dos fuerzas del bipartidismo y expusimos un proyecto de democratización de la ciudad y de transformación de la ciudad. Bueno, por supuesto, la polarización, la inversión colocada de estas dos fuerzas en la campaña publicitaria, en el manejo de las encuestas, todo esto ayudó a esta polarización donde finalmente la elección se jugó más que por un proyecto para la ciudad autónoma. Muy lejos de haber discutido o analizado los beneficios que traía el cambio renovador y de progreso que significaba la votación de hoy para empezar con el sistema de las comunas que es un cambio en la historia política de la ciudad de Buenos Aires. Más lejos de todo esto, lo que jugó la elección de hoy es lo que entiende nuestra fuerza fue macrismo o kinerismo versus macrismo. Ha quedado claro en la elección de hoy que esta elección era la primera elección estratégica de la Argentina donde se iban a medir entonces y resultó así con creces dos fuerzas, dos poderes. Nosotros estamos, a pesar de que hubiéramos esperado otro resultado, esta fuerza en cuatro años hoy es la única con un proyecto alternativo al de los dos gobiernos. Esta fuerza ha acrecentado su grupo de legisladores, no conozco los guarismos definitivos, pero podrá ser un legislador más o un legislador menos, pero nosotros seremos el segundo grupo de legisladores de la legislatura. Y, por cierto, lo de hoy, nada enseña más que la experiencia. y también los triunfos y los golpes dan sus enseñanzas. Lejos de que alguno pudiera pensar de que esto puede debilitarnos, no les quepa la menor duda que toda la conciencia de las cinco grandes causas para transformar la ciudad y transformar la Argentina y toda la decisión de profundizar nuestro trabajo a partir de mañana será a mayor ritmo del que veníamos. cuando nosotros nacimos hace cuatro años, no hace diez, quince, ni veinte, dijimos a quienes dudaban de nuestra capacidad de permanencia o a quienes creían que lo nuestro era una salida coyuntural allí en la elección del 2007, nosotros dijimos que veníamos para quedarnos, que veníamos para plantar en la agencia política argentina un conjunto de temas que habían sido marginados. y ahí después de cuatro años nosotros colocamos los temas de democratización de la democracia, de recuperación de los bienes y recursos naturales, de defensa prioritaria del medio ambiente, la tierra, la atmósfera y el agua y de la investigación de la inescrupulosa deuda externa que hasta el día de la fecha no ha sido investigada y se chupa buena parte del trabajo de los argentinos. Hemos instalado estos temas como el de la reconstrucción de las industrias básicas, los ferrocarriles, el petróleo, la industria naval. Estas banderas son irrenunciables y son las que esta fuerza que sabe que va a estar en el 13 para multiplicar sus legisladores aquí en la ciudad y en todo el territorio, que va a estar este año en todo el territorio del país para profundizar su instalación y tener legisladores. Nosotros dijimos que hoy vamos a estar en el 9, en el 11, en el 13, en el 15, en el 18. Esta fuerza ha venido para quedarse. Es un punto de convergencia de las mejores tradiciones democráticas argentinas y estamos para quedarnos no sólo para dar testimonio, sino que estamos haciendo una experiencia para, de preparación y de instalación nada menos que para gobernar la Argentina, gobernar la ciudad y gobernar la Argentina. Así que termino mandando un grandísimo saludo a todas las fuerzas políticas que nos han acompañado, especialmente a todas las militancias, toda esa muchachada extraordinaria, esa juventud extraordinaria que sin recursos ocupó sus noches en esta semana pegando carteles y ganando la calle. A ellos va mi emocionado abrazo. Muchas gracias para todos y algo más, va mi saludo a los comuneros que Proyecto Sur tendrá sin duda comuneros en las 15 comunas. Un abrazo a todos.